...ladrada, luego la jornada de un Adolfo en Alicante, rarísima, y luego la jornada de otro Adolfo en Madrid. Ha estado muy digno y muy bien Manuel Estribano toda la tarde. Se va a cortar la oreja, está el público pidiendo la oreja, ya sabemos la importancia y el peso de la espada. La verdad es que la faena no es de oreja, porque Manuel Estribano ha estado impecable con el toro, pero es que no ha habido nada, porque el toro no aportaba ninguna emoción. Yo creo que la faena evidentemente no es de oreja. Pero desde luego si se la ha dado a Colombo, se la debería dar ahora. Me lo has quitado de la boca, si se la ha dado a Colombo, se la tendrá que dar Estribano. Esta es la feria de temporada en los últimos años en la que hemos visto orejas simplemente por espadas, porque ha habido actuaciones que no se han merecido. Mira, ahí está, la oreja, de nuevo Manuel Estribano que se suma y se une a la ya cortada por Colombo. Le corta tarde para Manuel Estribano. Pues sí, es una pena porque fíjate que el primero, el que se ha partido el pitón, no tenía mal son cuando han salido las pocas galopadas que le hemos podido ver. Y este toro ha sido un toro más noblón, fácil. Le ha faltado esa un poquito más de transmisión, un poquito más de fondo y un poquito más de recorrido para que hubiera tenido opción de en el momento en el que está Manuel le pudiera haber arrancado las dos orejas. Pero bueno, yo creo que muy satisfecho. Se ha visto un Manuel que seguramente está en el mejor momento de su carrera, en el que le valen muchos toros y creo que es una oreja muy merecida. Una oreja muy merecida en una plaza a la que le tiene cogido el sitio y la plaza a él también. Sí, la verdad que Manuel es un torero en el que encajan muchos tipos de carteles y que tiene una capacidad que para mi parecer, y no por ser su apoderado, para mi parecer es uno de los más, si no el más poderoso de los que hay en todo el escalafón. Puede con muchos tipos de ganaderías, te puede estar bien con una corrida de Miura, con unas exigencias, con una corrida de Vitorino, pero cuando le sale un toro con clase también lo torea muy bien. Y ojalá tuviéramos más toreros los empresarios como Manuel para poder hacer las ferias. Hablábamos precisamente de eso con el propio Manuel Escribano al inicio en el patio de cuadrillas y es que se ha quedado fuera de una feria como Bilbao, de otra como el puerto de Santa María, donde el año pasado fue triunfador y no lo entendíamos muy bien, por eso se lo decía. Bueno, yo si fuera el empresario de esa plaza lo hubiera contratado, seguro, porque creo que además de defenderte muy bien las corridas, artísticamente creo que también es un torero muy querido, muy honrado y que demuestra día tras día de que lleva gente a la plaza, de que tiene sus partidarios. Yo no me lo hubiera dejado fuera, pero cada empresario, es el que se juega su dinero y ellos ven cómo hacen las ferias. A golpe de triunfo como siempre, ya se ha sido la carrera de Manuel Escribano estos 20 años, ojalá algún día recoja el fruto que merece. Bueno, yo estoy contento, este año va a ser una corrida en la que va a torear en torno a 35 corridas de toros, va a torear unas 10 más que el año pasado. Creo que si siguen estas líneas se le van a ir abriendo cada vez las puertas de más ferias y bueno, ha tenido paciencia durante muchos años en su carrera. Él es capaz de tener un poquito más de paciencia y seguro que todo llega. Ojalá sea así, mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Las palabras de Alberto García, el empresario de Manuel Escribano, afrontando todos los temas de actualidad que ha sometido Víctor Soria en las preguntas, hablando de esas ausencias en plazo de toros como las del puerto de Santa María y Bilbao. Bueno, si me permites voy a explicar lo que era una corrida de prueba, porque me lo han preguntado mucha gente, porque en los carteles de las ferias de Pamplona de antes de la guerra pone cuatro corridas de toros y una de prueba. Pues la corrida de prueba se celebraba a la mañana del día 8. Era de cuatro toros que mataban cuatro matadores que estaban contratados para esa feria y ese día actuaban a beneficio de la empresa, no cobraban, cobraban en las otras, pero esa no. Y además era una corrida de entradas de precio reducido, era una corrida muy barata a la que solían asistir los soldados reclutas, vamos, los soldados sin graduación, las niñeras, los niños, en una corrida con mucha tradición en la Pamplona anterior a la guerra civil. ¿Y por qué se llamaba de prueba? Pues porque a los principios del toro a pie la corrida de toros duraba todo el día. Cuando se empezaron a hacer solo por la tarde eran medias corridas, pero quedó nostalgia de cuando duraba todo el día, y entonces a las de por la mañana se las empezó a llamar corridas de prueba, que en teoría se probaban luego los toros que se iban a lidiar por la tarde. Era para probar unos pocos toros a ver qué tal iban a salir, y de ahí quedó el nombre, y en el último sitio que se dieron corridas de prueba fue en Pamplona. Ahí veíamos a Javier, nuestro alma mater aquí en Pamplona. Ahí estamos en su casa, en el hotel Plaza Ola, y nos trata de maravilla, un gran anfitrión y embajador para todo el equipo de Guantoro. Gracias, de verdad, compañero, por mostrarnos la mejor versión de esta tierra. La vida nos da, Javier, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Muy bonito que apareciera en la vida de Guantoro. Cumplimenta esa vuelta, le ruego con la oreja que ha cortado al quinto toro de la tarde, y ya solo queda un toro para que termine esta feria de San Fermín, esta feria del toro. Será el que corresponda a Jesús Enrique Colombo, que ya cortó también, como que no escribieron una oreja en su primero, y tiene todavía las puertas abiertas para todo. Así que veremos a ver lo que ocurre en este último toro de la ganadería de Miura, pero antes bajamos hasta el calle Juan Víctor. Pues sí, porque estamos con Manuel Esquivana, que tenemos que dar la enhorabuena. Muchas gracias. La oreja es un poco su compendio a toda una tarde, a una tarde de mucho esfuerzo, y a una tarde en la que se ha repuesto de todo lo que le había ocurrido anteriormente. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Al final los toros agradecen, los toros que dicen, mira que el toro ha sido muy buena gente, ha sido un oblong, no decía mucho porque nos ha humillado, y bueno, sus movimientos eran muy lentos, muy acalestrados, ¿no? Pero ha sido buena gente, como decía, había los chismes, te tienes que inventar un poquito la faena, los tienes que mover, intentar estar lo más puro posible, y la verdad que, bueno, lo he podido andar ya bien, lo he matado muy bien, lo he entrado muy bien, y al final lo que hablamos, ¿no? Oye, hay que tomar los compromisos, te tienes que acoplar un poco las circunstancias de estas correa toro, oye, son los que tienen, los que te dan, y la habilidad de sacarle lo poquito que te den, y las mínimas opciones que te den, hay que aprovechárselo. Y también el reconocimiento de Pamplona, para que luego digan que Pamplona no reconoce los esfuerzos. Sí, Pamplona, por eso al final se entrega uno aquí, la gente se entrega, se lo pasa bien, quiere espectáculo, y al final disfrutar de la fiesta, disfrutar del toro, que es lo que de verdad necesitamos, muchas plazas, que vengan a disfrutar de lo que es verdad esta fiesta nuestra. Enhorabuena. Muchas gracias.